Cuando en nuestro lindo cielo una gran nube aparezca Y tenga un color oscuro es porque pronto lloverá Caerán, caerán goteritas, caerán, caerán goterotas Caerán, caerán goteritas y nos mojarán Caerán, caerán goteritas, caerán, caerán goterotas Caerán, caerán goteritas y nos mojarán Baila en la lluvia, goteritas, goterotas Goteritas, goterotas caerán del cielo Vienen a hidratar los suelos, plantas y animales Purifican el aire para vivir mejor El sol calienta los lagos, ríos y mares Y hacia el cielo sube todo el vapor Se crea la nube y comienza la diversión Caerán, caerán goteritas, caerán, caerán goterotas Caerán, caerán goteritas y nos mojarán Caerán, caerán goteritas, caerán, caerán goterotas Caerán, caerán goteritas y nos mojarán Y cuando esté lloviendo habrá un sonido extraño Pero no te preocupes porque estos son los rayos Y cuando esté lloviendo habrá un sonido extraño Pero no te preocupes porque estos son los rayos Caerán, caerán goteritas, caerán, caerán goterotas Caerán, caerán goteritas y nos mojarán Caerán, caerán goteritas, caerán, caerán goterotas caerán, caerán, goteritas y nos mojarán. Goteritas, goterotas sobre mí, sobre mí, sobre mí muchas goteras caerán sobre mí. Sueña a cantar Dafin. La, 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 la. Dafin.